Ya que más da, ya no voy a pensar en lo que va a pasar Si aún no es mañana, no hay un después, ni tiene que haber un final Y no quiero que te sueltes de mi mano, nunca más Ya no quiero sentir que se acaba el tiempo Hoy estoy junto a ti, es nuestro momento Como si no hubiera fecha de vencimiento Solo entrégate al azar Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas Ya que más da, si lo que tú me das se siente tan real No lo voy a dejar pasar ¿Cómo ignorar que todo esto que tú y yo sentimos Es tan hipnótico, magnético, frenético, adictivo? Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas No voy a seguir mirando desde la orilla Quisiera nadar Quisiera nadar al fondo sin salvavidas ¿Por qué no? Porque no mejor lanzarnos a la deriva Pues sé que no nos vea Pues sé que hay mucho más Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Y muéstrame otra constelación Y muéstrame otra constelación Y muéstrame otra constelación Más allá del sol Ya qué más da Ya no voy a pensar En lo que va a pasar Si aún no es mañana No hay un después Ni tiene que haber un final Y no quiero que te sueltes de mi mano nunca más Ya no quiero sentir que se acaba el tiempo Hoy estoy junto a ti Es nuestro momento Como si no hubiera fecha de vencimiento Solo entrégate al azar Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas Mil historias nuevas Ya qué más da Si lo que tú me das Si lo que tú me das Se siente tan real No lo voy a dejar pasar ¿Cómo ignorar que todo esto que tú y yo sentimos Es tan hipnótico, magnético, frenético, adictivo? Y llévame más allá del sol Y llévame más allá del sol ¿Por qué no mejor lanzarnos a la deriva? Pues sé que hay mucho más Y llévame más allá del sol Donde no nos vean Y muéstrame otra constelación Mil historias nuevas Y llévame más allá del sol Y muéstrame otra constelación Más allá del sol Y llévame más allá del sol ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se puede ver en el trabajo? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.